Gracias por continuar con nosotros, se encuentra de visita en el estudio, el delegado Marco Antonio Ponce Hernández, delegado de la PRODECON, que nos viene a hablar sobre el tema muy importante que es las aportaciones de seguridad social, ya está de nuevo a cuenta con nosotros después de ya mucho tiempo en el estado. César, muy buenos días. Buenos días, yo me llamo nuevamente. Muchas gracias otra vez por la oportunidad de dirigirnos al público de Yucatán día a día y compartir este espacio de comunicación con todos los usuarios y contribuyentes en el estado de Yucatán, César. Importante esto, el tema de aportaciones de seguridad social, siempre hemos hablado cuando venía antes de las aportaciones que hacen, pero el pago de impuestos, la recaudación, cómo se ha hecho el manejo de todo ese sistema y que cuando ya está PRODECON, cómo ayudan a las personas. Sin embargo, también nos pueden ayudar en este tema. Claro. César, un tema bien importante lo que comentas. Por regla general, cuando te dicen, estás obligado a contribuir al gasto público, lo primero que se te viene a la mente es pagar impuestos. Y en forma automática también lo que referimos es Hacienda, el SAT, es la autoridad por excelencia recaudadora de impuestos en México. Sin embargo, constitucionalmente nuestra obligación de contribuir al gasto público, dice la constitución, que todos estamos obligados a contribuir al gasto público en una forma proporcional, equitativa y siempre y cuando se estableciera en una ley. Después de la constitución viene lo que es el Código Fiscal de la Federación y el Código Fiscal de la Federación te dice, hay cuatro formas de contribuir al gasto público de acuerdo a esta obligación originaria constitucionalmente. Y estas son a través de los impuestos, a través de las aportaciones de seguridad social, a través de las contribuciones de mejoras y o a través del pago de derechos. Ya en muchas ocasiones, como bien lo señalas, hemos tenido la oportunidad de comentar, pues, mucho de lo que es lo referente a los impuestos. Sin embargo, creo que también es importante compartir con el público auditorio que también otra forma de contribuir es a través de las aportaciones de seguridad social. Pero, ¿qué son estas aportaciones, César? Dice el Código Fiscal que son aquellas contribuciones que estamos obligados a hacer al Estado cuando el Estado me sustituye en una obligación que yo tengo frente a un tercero. En este caso, frente a un trabajador que tenga una relación de subordinación. Yo como patrón tengo la obligación de proporcionar seguridad social a los trabajadores. Y cuando el Estado es el que me sustituye en esta obligación a través de instituciones como el Infonaví o como el IMSS, pues, yo estoy obligado a contribuir al gasto que genera el Estado mexicano. Entonces, en esta obligación de contribuir, pues, se genera una relación jurídico-tributaria entre el contribuyente y las autoridades fiscales. En este caso, los organismos autónomos, quienes tienen las mismas competencias, prácticamente las mismas facultades que el SAT, pero en materia de aportaciones de seguridad social. ¿Quiénes son estas? Pues, el Infonaví o el IMSS. ¿Por qué es importante comentarlo con el público auditorio? Porque esta Procuraduría, como defensora de los derechos del contribuyente, pues, también tiene competencia para conocer respecto de los actos que emite tanto el Infonaví como el IMSS. En esta facultad de revisión, en esta facultad, a lo mejor también tienen facultades para hacerme una invitación, de hacerme algún requerimiento, pero no solamente eso, sino también incluso de auditarme como contribuyente y, en su caso, liquidarme o emitirme algún crédito fiscal. Y respecto de los cuales, pues, tenemos competencia para ayudar a los contribuyentes a través de los servicios que ya hemos venido a platicar aquí. Y que nada más en una forma de lista, podríamos señalar que vamos desde la simple asesoría, la representación legal y los procedimientos de queja. Y que todos nuestros servicios son completamente gratuitos y especializados y están al servicio del público en general, de cualquier tipo de contribuyente. Desde una persona física, una persona moral, pequeño, mediano o gran contribuyente, a través de alguna de nuestras facultades estamos en posibilidades de prestarle nuestros servicios. Es decir, delegado, que quien tenga algún problema, alguna circunstancia, que le llegue el borde de crecimiento sobre esos tipos de instituciones, no esté exclusivamente o fuera de que ustedes lo pueden ayudar, pueden acudir con ustedes, siempre y cuando tengan alguna duda de lo que puedan hacer. Exactamente. Como te comentaba, así como el SAT o así como la Secretaría de Hacienda, a través del SAT, tiene la facultad de recaudar las contribuciones en su modalidad de impuestos, así estos organismos fiscales autónomos constituidos como el Infonavit o como el IMSS tienen las mismas facultades. Entonces, respecto de cualquier acto de estas autoridades, bueno, pues la Procuraduría tiene plena competencia para poder prestar los servicios a todos y cada uno de los contribuyentes que así lo requieran, César. De delegado, ¿dónde pueden acudir? ¿Dónde están instalados? ¿Números telefónicos? Pues, muchos ya nos conocen, digo, de antemano también aprovechar para agradecer que gracias a este espacio, pues muchos contribuyentes ya se enteran que hoy existe esta Procuraduría, que se constituye ya como el defensor por excelencia de los pagadores de impuestos. Nada más me gustaría hacer una breve referencia. Ya en el mes de julio superamos el número de contribuyentes que atendimos en el 2014, en todo el ejercicio atendimos cerca de 2.500 contribuyentes. Hoy estamos llegando ya a los 2.400 servicios prestados, entonces en 7 meses prácticamente ya hicimos lo que en un año. Lo que quiere decir es que estamos obteniendo la confianza de los contribuyentes en los servicios que presta esta Procuraduría. Estamos ubicados, César, en la avenida Paseo Montejo, número 442. Bien pueden acudir a nuestras oficinas en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde en forma ininterrumpida. O incluso también en forma electrónica podemos atender a los contribuyentes en el correo delegacionyucatán arroba prodecon.gov.mx o en el 926-3301, ahí también está a su disposición los servicios que presta esta Procuraduría, César. Delegado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, gracias César.